Música Buenas noches, concluye la jornada y es tiempo de hacer una pequeña meditación en medio de lo que han sido estos días, días ciertamente donde mucha gente ha sufrido por la inclemencia del tiempo, hemos visto ciertamente en las noticias muchos sectores de nuestras parroquias en la arquidiócesis que han sufrido los enegamientos por la subida de los ríos y también los deslizamientos de tierra y en este tiempo la llamada precisamente no es solamente a mirar y quedarnos allí sino también transformarnos en una gente que lleve esperanza y seguridad a aquellos que la han perdido en estos días es importante que no solamente oremos por ellos o sea, oremos por ellos pero también es importante que podamos tenderle nuestras manos hoy día hay muchos hogares que deben ser secados ser puestos nuevamente en funcionamiento para que vuelvan a ser un hogar pero para eso necesitamos también carbón y para poder secar y cloro para poder limpiar fíjense que precisamente el evangelio de hoy día nos habla de esto no solamente es pecado matar sino es pecado no ver al otro como a tu hermano uno tiene que sentir en el corazón el deseo de ver en el otro a su hermano el reflejo de Jesucristo pero para eso lo hemos escuchado muchas veces que no solamente decir yo amo a Dios y amo a mi hermano sin amar a mi hermano sino que con gestos concretos, acciones concretas puede decirle a esa persona yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, aquí estoy presente en medio de tu necesidad ojalá hoy en la noche oremos por todos estos hermanos que sufren y mañana tendamos la mano de alguna manera a aquellos más necesitados que el Señor nos bendiga en esta noche en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video